Muchas mujeres sufren la mala circulación sanguínea en sus piernas. Uno de los alivios para ellas, para esas varices o piernas cansadas, es este tipo de media especial que vamos a ver en esta charla que se está impartiendo en esta farmacia de Huesca. Así es, muy buenas tardes, Alba. Lo primero que les vamos a explicar, junto con la ayuda de Nuria Merchan, que es especialista en ortopedia, es por qué se producen las varices o el síntoma de piernas cansadas. Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que allí tenemos un dibujo que más o menos puede explicarnos cuándo ese flujo sanguíneo no va bien. Sí, perfecto. Mira, aquí lo que tenemos es un corte de la vena seccionado frontalmente, para que veamos cómo es el funcionamiento del flujo sanguíneo internamente. Entonces, en la vena de la izquierda es una vena que funciona correctamente, porque las válvulas son funcionales, y en la vena de la derecha lo que tenemos es que las paredes venosas se han dilatado, porque son un músculo liso, entonces son tortuosas, y las válvulas dejan de ser funcionales y pasan a ser afuncionales. Entonces, en el momento que la válvula no cierra correctamente, tenemos un reflujo sanguíneo hacia abajo, y este es el problema que nos causan las varices. Y para ello, tenemos aquí una serie de medias, vamos a acercarnos, porque, claro, según lo que uno sufra, hay una media u otra. ¿Qué nos puedes contar de lo que tenemos por aquí? Hay diferentes tipos de compresión, tenemos la compresión ligera, la compresión normal y la compresión fuerte. Entonces, estos serían ejemplos de compresión normal, que es como la media que tenemos aquí puesta, entonces sería la media más habitual que necesitaríamos, tanto para problemas de prevención como para problemas patológicos medios. Entonces, lo que tiene es una presión a nivel de tobillo, que es lo que nos ayuda a que el retorno sanguíneo funcione correctamente. Entonces, esta presión es decreciente, la pantorrilla tiene un 80% con respecto al tobillo, y tenemos menos presión y nos sigue ayudando. Y luego, en este punto, tendremos un 50% de compresión con respecto al tobillo. Y luego tendríamos medias de menos compresión, que son estas que podríamos ver aquí, que es una compresión más ligera. Entonces, la presión que esta media nos hace en el tobillo es inferior a la que nos haría esta media. Es decir, sería para prevención, gente más jovencita, personas que empiezan a trabajar de pie, cuando empezamos a tener alguna sintomatología, arañita, etc. ¿Son difíciles de poner? Lo digo porque parecen bastante tupidas, entonces, lo de estirarse como una media normal y corriente no pasa con estas, ¿no? No. Depende de la compresión, son más o menos difíciles de poner. Lo que sería la compresión ligera es muy fácil de poner. ¿Aquí la de mayor compresión cuál es? Esta, que es la misma que tenemos puesta aquí. A ver, estírala, a ver si se nota que va duro esto. Esto, lo que para saber si es difícil de poner y el tipo de compresión, lo que tenemos que hacer es así. Y aquí vemos que la media no cede como una media normal. Justo a la altura del tobillo, ¿no? A la altura del tobillo, que es donde es la máxima presión. Entonces, por eso no es tan fácil de poner y habría que tener una técnica especial, darlas la vuelta y ponerlas del revés. Y así ir subiendo desde la puntita del pie, ¿no? Poco a poco con paciencia. Le daríamos así la vuelta y una vez que estuviera a la vuelta, lo que tenemos que hacer es invocar la puntera hacia adentro y una vez embocada la puntera, esto nos lo ponemos en nuestro pie. Y luego así vamos resbalando la parte de arriba sobre la de abajo, así hasta que llegamos al talón. Y una vez que hemos llegado al talón, la media pasa perfectamente. Y vamos subiendo poquito a poco hasta arriba. En el alumnado, por decirlo de alguna manera, de esta clase, hay mucha mujer, decíamos, que una de cada dos mujeres en algún momento de su vida sufre de piernas cansadas o de varices, pero también hombres. Sobre todo, por ejemplo, has dicho el gremio de los taxistas, que están muchas horas sentados. Muchas horas sentados y además están presionando lo que sería la avena safena y están impidiendo que el retorno sanguíneo funcione correctamente. Entonces, cuanto más tiempo esté sentado, más tiempo pasa sentado, más es la presión que haces. Los taxistas normalmente están una jornada laboral más larga de lo habitual y por eso tienen muchísimo más riesgo. Por ejemplo, deportistas que viajen en avión mucho tiempo también, allá arriba, muchas horas sentados, la sangre se vuelve un poco más densa. ¿Para hombres también hay medias? Sí, tenemos, por ejemplo, esta de aquí es para caballero. Para hombres tenemos los mismos modelos. Tendríamos lo que sería, igualmente, que para las mujeres el calcetín que va por debajo de la rodilla, que es como un calcetín ejecutivo. Y luego, por ejemplo, esto es una media larga, que es como la que tenemos aquí, pero no tiene blonda y tiene más algodón para que no brille, evidentemente. Pero el tipo de efecto compresivo, la terapia compresiva, etc., es lo mismo. Muchas gracias, Nuria. Ahora voy a pasar a entrevistar por aquí a una señora, María Pilar, concretamente, que está en primera fila. Que está muy atenta, sí. Porque yo no sé si usted ha venido porque ha sentido, si están con el oído puesto, porque esto les interesa mucho, si ha sufrido alguna vez o piernas cansadas o problema con alguna varice en concreto. Yo he venido mayormente porque me encantan estas charlas y escuchar siempre al que sabe. Pero la mayoría de mujeres, la mayoría, internas y otras externas, sin masa según que dan, sufre de varices. En cuanto a la comprensión más o menor de la media, todas sabemos, creo que todas, pues que es muy positivo, más que nada por el descanso y el alivio. ¿Usted la has aprobado ya? Alguna vez, pero soy muy cómoda y no me cuido mucho. Pero sé que sería necesario. No se cuida mucho. A ver si con esta charla ya acaba de convencerse. Y rápidamente, por aquí tenemos a un hombre que ha venido acompañando a Nuria, no porque él esté afectado. Consejos fáciles, 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 para ayudar a la circulación, más allá de las medias de compresión. Pues hacer ejercicio, caminar mucho, evitar el sedentarismo. Yo, por ejemplo, en mi caso, que paso muchas horas en el coche viajando, siempre uso los calcetines y noto una gran diferencia cuando me bajo del coche que cuando no los uso. Pues ya saben, señoras, señores que puedan sufrir de varices o piernas cansadas, existe un hábito de vida que ayuda a que no sufran tanto y también medias como estas que les pueden aliviar el dolor. Pues desde luego, hay que dar esos consejos para aquellas personas que sufran, como tú dices, Laura, piernas cansadas o varices. Gracias.